Hola Pisis, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Carolina de Soteric Tarot y Escuela de Brujas. Hoy vamos a estar viendo Pisis, una lectura para ver qué pasa con tu trabajo y tus finanzas. Vamos a ver qué está pasando actualmente, cómo todo eso puede evolucionar y luego la economía. Pisis, Sol, Luna, Ascendente o Venus. Recuerden que esta es una lectura ampliada, con lo cual para muchos de ustedes puede no resonar la información. De ser así, no te preocupes, será en la próxima oportunidad. Bien, Pisis, Sol, Luna, Ascendente o Venus y tu trabajo, qué es lo que está pasando con el trabajo en este momento. Desde ya Pisis, te agradezco, te tomes un momento, te suscribas a mi canal y me apoyes, formes parte de esta comunidad esotérica. Te dejo también, Pisis, la información para que puedas ponerte en contacto conmigo, para solicitar consulta personalizada, ver tu caso puntual y en detalle. Y también información sobre los cursos y talleres que vamos a estar dando en Escuela de Brujas, Tarot Intensivo Raider Marsella y Seminario Introducción a la Bola de Cristal. Bien, vamos a ver entonces Pisis, Sol, Luna, Ascendente o Venus, tu trabajo, qué está pasando en este momento. Pisis, bien. Un momento yo te veo, Pisis, de creatividad, de creatividad, un momento de inicios nuevos en tu vida. Para muchos siento acá hay un nuevo proyecto, un nuevo plan, un nuevo trabajo, algo nuevo que estás emprendiendo y veo, Pisis, acá que lo estás emprendiendo con mucha fuerza, con mucha pasión, con mucho empeño. Es como algo que vos estás realmente gestando con seguridad y con confianza. Te veo, Pisis, que es como que estás sintiendo con este nuevo plan que te empezás a sacar las ataduras de cosas que en tu pasado no te dieron satisfacción. También te estás sacando las ataduras de preocupaciones. Siento que muchos han lidiado tal vez con un trabajo o un proyecto o una sociedad, algo que no estaba funcionando, que vos estabas realmente viviendo angustia, preocupación, incertidumbre. Y es como que empezás a salir, empezás a ver la salida de toda esa pesadumbre mental con este nuevo proyecto, este nuevo plan. Como dije, fíjate, empezás a soltar un poco tanto pensamiento negativo que te venía agobiando. Posiblemente pasaste muchas noches sin dormir por estas preocupaciones. Y es como que ahora te das cuenta que este nuevo plan hace que empieces a aligerar tus pensamientos. ¡Guau, Pisis, en tu energía potente, poderoso! Pisis, parado en tu propia energía sintiéndote el rey, sintiéndote la reina, sintiéndote que realmente vos vas a plantar bandera. Algo en lo que yo te siento con mucha confianza, algo que vos estás determinado o determinada a hacer, a cambiar. El mundo invertido te está diciendo que esto va a ser un proceso de transformación, que no es de la noche a la mañana, que las cosas las vas a tener que ir gestando de a poco para ir reacomodando tu mundo laboral. Es un proceso. Puede ser que a vos esto te produce una sensación un poco de debilidad, como que tu propia sensibilidad. Y al haber estado con tanta angustia y preocupación antes, por momentos vas a sentir que la fuerza te da vueltas. ¿No es cierto? Hay días en los que te vas a sentir poderoso y vamos para adelante. Y este cambio, este proyecto es por donde tengo que ir y le voy a poner todo. Y haya días donde te sientas como que wow, esas preocupaciones se te acercan y vos empezás a temblar. Fíjate, el 3 de bastos te está diciendo, Pisis, vas hacia adelante. Ese proyecto se va a gestar, se planta, se consolida, se concreta. Ya estás mirando hacia el horizonte, pero con tu dominio de esa tierra que estás pisando. Fíjate, energía poderosa. Muchos unos hay en esta lectura. Los haces siempre marcan el ir hacia adelante, el ir hacia lo nuevo. El haz de espadas te está diciendo, estas nuevas ideas son realmente las que te van a llevar al triunfo. Y tenemos también el 2 de bastos, el 2 de bastos que hace que vos, Pisis, dejes de estar en la preocupación de lo que no funcionó y vayas hacia lo nuevo. Para acá, para todos ustedes, Pisis, llega una oportunidad, un trabajo nuevo, un nuevo emprendimiento, un nuevo proyecto con ideas nuevas, con energía renovada. Por momentos, debilidad, por momentos, como dijimos antes, ¿no es cierto? Pero fíjate, vas hacia adelante y seguís luchando por tu futuro. Algo que se ha destruido en tu vida, algo que vos dijiste, wow, de repente hubo un trabajo o un proyecto, algo que se derrumbó masivamente. Y vos pasaste por la angustia, que es esta angustia que vimos al principio, que pasaste muchas noches sin dormir, sintiéndote atrapado o atrapada en un contexto que no fluía. Y es como que vos hoy mirás esa destrucción desde lejos y decís, era necesario, ¿no es cierto? Era necesario que yo pasara por esta destrucción masiva porque hoy, con la sacerdotisa, puedo obrar, puedo actuar y puedo pensar con mayor sabiduría, puedo obrar con mayor confianza, puedo obrar también con mayor experiencia. Esta experiencia que te da el caminar, el haber vivido, el haber pasado cosas, cuando ya uno aprendió de todo lo que le sucedió, luego lo puede aplicar en sus próximas acciones como un saber. Y eso es lo que te está pasando a vos, Pisces, te das cuenta que tenías que pasar por esa destrucción y por esa angustia momentáneamente, momentáneamente, para luego convertirte en esta sacerdotisa poderosa que sabe lo que quiere y sabe cómo hacerlo, ¿sí? Bien, vamos a ver, Pisces, tus finanzas. Las finanzas de Pisces. Bien, mirando fijamente el bolsillo, Pisces. Bien, Pisces, yo veo que en este momento puede ser que vos todavía estés con cuentas que estás pagando, puede ser que tengas todavía ahí como algunas deudas, cosas que tenés que resolver, ¿sí? Veo como esas cartas, ¿no es cierto? Que te vienen llegando y que vos estás diciendo, bueno, de a poquito voy a ir solventando todo esto del pasado. Y te veo muy enfocado y enfocada con un crecimiento económico que si bien al principio se va a dar lentamente porque estás saliendo de esas deudas, ¿sí? Yo veo que acá vos te vas a enfocar en aprender a manejar tu dinero con mayor astucia de lo que lo has hecho en el pasado y con tus ojos muy puestos en la economía. Cambios positivos, como te dije, con lo nuevo, buenas noticias que llegan, una prosperidad que avanza, ¿sí? De vuelta a vos en tu propia energía mirando ese bolsillo y ya sintiéndote como en dominio y en control, ¿sí? Realmente viene un tiempo donde podés apostar con confianza, con seguridad, con serenidad porque las cosas van a empezar a fluir. Tiempo, tiempo porque tenés que salir todavía de estas deudas y de estas situaciones, compromisos anteriores, ¿sí? Pero es un gran cambio, cambio positivo que llega y yo te veo dominando de vuelta tus finanzas, Pisis. Bien, te dejo hasta acá esta lectura, espero que te sirva, desde ya les agradezco, se suscriban a mi canal y me apoyen y nos vemos en el próximo video.